¿Pero haber conocido su sonido? Se trata de Tarzán. ¿Y qué me dice ahora? Sí, esa es Chita, la chimpancé que acompañaba a Tarzán en todas sus aventuras. Esta mona que nació en Liberia el 9 de abril de 1932, es en realidad macho, y su nombre original es Geeks. Su opodo norteamericano Chita, pronunciado en español, sonaba femenino, y por eso siempre se le consideró como mona. Este chimpancé se convirtió en estrella de la pantalla grande en la década de los 30 y los 40, por la actuación en la película de Tarzán, del director Weissmüller. Siempre destacó por su sonrisa, por los labios para afuera y la habilidad para andar como una persona. Hasta el pasado fin de semana era la única sobreviviente de aquel reparto estelar. Este chimpancé falleció de una insuficiencia renal y tenía 79 años. Además padecía de diabetes. Lo curioso es que esta especie suele vivir entre 25 a 30 años en estado salvaje, y entre 35 a 45 en cautiverio. Por eso Chita es considerada como el chimpancé más longevo del mundo, según el libro Guinness de los Récords. Tarzán siempre será un clásico, pero ya no será lo mismo sin su compañera Chita, que pese a su larga vida, el chimpancé más famoso de la pantalla grande ha muerto sin descendencia. Y volviendo a la película, el chimpancé más famoso de la pantalla grande ha muerto sin descendencia.